Para todos los plataneros Cortones, cordones De los pantalones Cortones, cordones De los pantalones Estas y ojalas Calas de bombones Estas y ojalas Calas de bombones Me estás provocando Estás ofendiendo Me estás provocando Estás ofendiendo No te das cuenta Oiga Cholita, yo era tu gallo No te das cuenta Oiga Cholita, yo era tu gallito Cuacho Con amar, con anja Puyuririspa Ajinitata Eso, eso, eso Las naranjeras Con los plataneros Las naranjeras Con los plataneros Los tomateras Con los cebolleros Los tomateras Con los cebolleros No soy plataneros Yo soy chofercito No soy plataneros Yo soy chofercito Venga a mi ladito Cholita, dame un besito Venga a mi ladito Cholita, dame tu bolsito Ajinitata 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 Gracias por ver el video